www.youtube.com 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 Ahí, ahí viene tal doctor. Wow, que ruidero? Claro, mira casi lo matan. Dios mío. Que atropello mira. Que humillación. Coño, para médicos. Mi doctora me agarró. Maldito para el coño. Hizo vandalismo de inteligencia. Oye, coño, coño. De inteligencia, oye. De salvajes. Que son coños. De garabón. Maldito para el coño. Mira el maltrato, la humillación. Profesionales de la medicina. ¿Sí? Neurocirujano, y mira le baratando de la mano. Mira lo que es eso. Estas... Estas imágenes son más que elocuentes de lo que ocurrió. Mira, ahí habían personas que se desmayaron, que fueron sacadas. Hay dos momentos en que el comunicado del Colegio Médico Dominicano, que ha sido difundido desde el día de ayer, dice que la Dirección Nacional de Control de Drogas conoce a la gente que se dedica a vender drogas. O sea, si es un órgano de inteligencia que tenían ya unos cinco años, se supone dando seguimiento y que conocen el ambiente de quien vende drogas, sabían quiénes eran parte de esa mafia. Ninguno fue arrestado de la manera en que dijeron se confundieron con este médico. Yo, antes de ver las imágenes, incluso tuve acceso a la disculpa, que fue la primera vez que tuve noticias, cuando el portavoz de la Dirección Nacional de Control de Drogas se disculpaba. Habló así en los términos que ustedes van a ver ahora. Un vehículo negro, el Mercedes-Benz, y entonces en ese interín el vehículo tuvo una colisión con los miembros de la BNCD, y entonces los médicos se movilizaron, son médicos, a la emergencia de la Unión Médica de Santiago. Y en ese momento se tenían informaciones de que en ese vehículo era que andaba fuertemente armado Baltazar Mesa, una persona que estaba siendo buscada, desde ayer cuando se declaró prófugo, en relación al caso de César el abusador. Y en ese sentido, pues luego de que la BNCD se aprobara con sus agentes de que no se trataba de estas personas, pues inmediatamente quedó todo aclarado. No sé que esto ha sido algo, un malentendido y que nosotros queremos haber establecido que en ningún momento queríamos que se pasara esa situación. De todas formas, continuando con esa operación, la BNCD siguió hacia San Francisco de Macorís, allá apresó... Baltazar Mesa, esa es la persona que ellos estaban buscando, no conocían, no sabían. Según los datos que dio el Procurador General de la República, la banda liderada por César el abusador o César Emilio Peralta duró 20 años en el país actuando, con lugares que no eran privados, eran públicos, con discotecas, con restaurantes, con negocios conocidos por todo el mundo. Alguna gente que le conoció, uno ha tenido acceso, gente que dice, bueno, le conocí, pero al poco tiempo alguien me dijo, ten cuidado, la gente sabía que había un movimiento de dinero. Eso es lo que está manifestando este Baltazar que está muerto de la risa, que es la persona con la que ellos le confundieron, según los datos que dio la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ellos saben quién es cada quien. El Colegio Médico Dominicano, de hecho, lo dice, dice, ellos saben dónde está la gente y quién es que hay. Yo no entiendo esa paratocidad y ese tipo de confusiones que no califica dentro de una profesionalización, porque es gente que anda con mucha cubierta, usted lo ve, con mucho chaleco, con mucho bulto y con mucho aparataje. Hoy se ha hablado sobre esa operación con respecto a César Emilio Peralta, se han dado algunos detalles, y sobre todo la posibilidad que tuvo la DEA desde el año 2017 de intervenir al menos 25 aparatos. Intervino teléfonos que le permitieron tener conversaciones durante todo ese tiempo, y entonces, según asegura la información, cuando piden las medidas de coerción, es que hubo un, digamos, un contratiempo, una divergencia por pago de dinero entre Toño Leña y el abusador, y eso los puso en evidencia o lo puso en manifiesto. Aunque dicen que se delata, cuando uno lee el texto, yo entiendo que lo que significó fue que hablaron más, se pelearon más, y eso en cierto modo los reveló. Una complicada disputa por deudas de drogas entre los narcos Ramón Antonio de Rosario Puente, Toño Leña y César Emilio Peralta. Eso fue lo que emergió en el día de ayer en ese texto. Según lo que dicen, estas dos personas que son consideradas claves en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, tuvieron una diferencia de pago. Dice, el primero era un receptor de la mercancía, la recibía Toño Leña, y el segundo era César Emilio Peralta, la adquiría cuenta de pago posterior. Y Bola Negra era una especie de mediador en el negocio entre ambos. El abusador comenzó a retrasarse en el pago de la droga, eso es lo que sostiene la solicitud de extradición ayer, y las autoridades aprovecharon esta brecha, obtuvieron confidencia de la operación e interceptaron sus móviles y también otros medios. Hay que ver que otros medios, ahora la tecnología, sobre todo para las autoridades estadounidenses, que a veces ellos piensan que no están, pero están. Una investigación a fondo reveló una operación a gran escala que implicó a Julio César Peralta, Ramón Antonio de Rosario Puente y su hijo Jeffrey de Rosario Gutiérrez, y Daris José Váez Melo. Así se conoció que a principios de enero del 2015 hasta el 11 de abril del 2019, José Jesús Tapia Pérez trabajó para la red. Es el responsable del transporte de múltiples cientos de kilogramos de cocaína de Colombia a Venezuela a República Dominicana. Comenzando en el mes de febrero del 2017, las autoridades realizaron intervenciones electrónicas en 25 aparatos de comunicación que eran usados por esta red. José Jesús Tapia Pérez, ahí es que se dan los detalles, es el que está riendo al lado de Mesa, que hoy aparece muerto de la risa, y que le preguntaron a todos que si conocían a César el abusador y decían que no. Bueno, pues dicen, el que está al lado, ese es Mesa, y el que está recostado al frente, que hay una toma más feliz, o sea, donde están en el periódico el día de hoy, aparece de frente, ahí lo podrán ver, que están los tres de frente, muertos de la risa, como si fuera, no sé, muy despreocupado, pero decían, nosotros no conocemos a ese señor que está ahí en pantalla, ellos no lo conocían, sin embargo, las autoridades estadounidenses tienen llamadas telefónicas, interceptaciones telefónicas, conforme a la solicitud de medidas de coerción. Entonces, esta gente tiene todo un panorama en los Estados Unidos, aunque como hablaba ayer, cuando estábamos acá, no hay muchas expectativas, ese es él, y en otras aparece, ahí aparece así como frunciendo el seño, pero hay imágenes de él, muy resueño, ayer estaban, decían, tú conoces a César, y incluso se permitieron un poco relajar, estaban bastante relajados en la audiencia, donde se le conocería la extradición. Aprestaron, como saben, a la esposa, que para mí fue un gesto de entrega, porque fue en su residencia, es casi una entrega, o sea, no es de suponer que una persona que esté huyendo, que esté prófuga, simplemente vaya a su casa, o sea, ahí al parecer debió haber alguna entrega pactada, sí que hay datos que señalan que se estaría pactando una entrega, de César Emilio Peralta, o mejor conocido como César el Abusador, y hay mucha gente que falta, obviamente, vienen los momentos difíciles de la gente que falta, de los intermediarios, de los políticos, que se reunían en cuatro mesas, que pegaban en ciertos restaurantes de aquí de la capital, me hablaban de un lugar de un restaurante, donde iba la gente, con él, él andaba público, él no andaba escondido, gente de partidos políticos, o gente vinculada al poder, que estaban ahí, como dijo una vez con Figueroa Agosto, el abogado de una de las personas vinculadas, de la PELAES, que dijo, iban todos al restaurante Sofía, y ahí se sentaban, bueno, pues, así mismo, de restaurante en restaurante, sitio en sitio, se les podía ver, es una cosa pública, yo digo que esto es como los movimientos de tierra, que las placas de la tierra, a cada cierto tiempo retumban, para botar un poco de energía, y vuelven a su sitio, y de allá sigue la cosa igual, eso mismo pasa en cierto modo con el narcotráfico, opera en nuestras sociedades, opera aquí en República Dominicana, en Estados Unidos sigue recibiendo, se sigue consumiendo, y de alguna manera, hay cierta tolerancia a un negocio ilícito, que está ahí muy presente. Uno de los temas que se han planteado, es el tema del pago de los impuestos, se ha reconocido, que la mayor parte de las empresas, de estas personas, que ha sido identificadas, ese entramado de empresas, estaban, no estaban al día, con impuestos internos, yo escogí el corte completo, del director de impuestos internos, quiero que ustedes lo vean, y quiero plantear algunos señalamientos, incluso he hecho algunas preguntas adicionales, antes vamos a ir a la pausa. Música 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 Música